Como espuma que en él te lleva el caudaroso río Flor de azalla, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarle, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón, debido por el dolor Tu sonrisa refriega el paso de las olas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tengo horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Sea mi estar dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Tu sonrisa Refría Refría el paso de las olas negras Y tu mirada Y tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tengo horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si a mí estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor No